Tiene la característica de instalar la temática en todos los ámbitos en que se pueda, en todos los grupos de personas que de alguna manera luego puedan llegar a tener alguna persona en situación de discapacidad en algún aula, ya sea en un nivel inicial, primario, medio o universitario. Ese es el objetivo principal nuestro del taller este, donde mediante diferentes conceptos y a su vez actividades prácticas que hay, creo que es lo más rico del taller, es donde tratamos, como te decía recién, ver que todas las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos de educación que el resto de las personas. ¿Y justamente cuáles son algunos de esos conceptos, algunas de las herramientas que se abordan? Bueno, el taller habla de estrategia de mediación y en ese sentido, por supuesto, se hace una caracterización general de las personas en situación de discapacidad, como un concepto bien general, considerando que quienes están escuchando y participando del taller son de distintas carreras, tanto profesionales como alumnos. Entonces, no se puede ser tan específico en eso, sino hacerlo de manera general. Y luego, todo lo que tenga que ver el acceso a la educación. La palabra accesibilidad, hoy en día, tiene que ser común denominador de todas las personas que de alguna manera trabajamos como docentes o futuros docentes, donde precisamente todas aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad pueden acceder a los estudios o insertarse laboralmente. Entonces, tenemos que estar de alguna manera preparados, al menos con herramientas mínimas, como para poder abordarlos, entenderlos, comprenderlos en la situación que se encuentran y de esa manera ayudar a su educación o a su insertarse laboral.